¿Por qué me pagas? ¿Por qué me pagas? ¿Por qué me pagas? Negrita, solo quiero que me digas No, 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 tú por quererte Tú por amarte Y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones cariño Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Tú te pones loquita mamita Por infierno Ay, cariño Ay, cariño Pasado de tu familia Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño a los segundo los concursantes